¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Y estos son los vecinos de Morelia Los de Luis Cervantes Los que vuelan en el barrio de Callas y Cebadas Más allá es Mario Villicaya ¡Los todos, eh! Los hermanos Matino ¡Hola, roquita! ¡Bajare! Cerca el pelo, más así señor El tiempo peor de muchachos de a caballo La jugada será bueno ¡La emoción no la ponen ustedes! ¡En peligro! ¡Directamente será el toro! ¡A darle que esmole de hoy a Luis Cervantes Tira, perfil, as pena! ¡No, no, bueno! ¡Ahora Rafa Leal, sí señor! ¡Cien por ciento santianito este muchacho! ¡Hola, hola, hola! ¡Eco manche de Kichén! ¡No, no, no, no! ¡Se hizo nudos por ahí! ¡Se hizo buena seren crudos! ¡No, no, no, no! ¡Sigue la jugada, muchachos! ¡Abarro y el duro! ¡Checo de San Rafa! ¡En este minicón! ¡Sí señor! ¡Puede ser! ¡No, no, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡El tiempo corre dos minutos, siete segundos! ¡En el marcador! ¡La jugada es de ustedes, señores de Nueva York! ¡Todavía no hay nada escrito! ¡Aquí donde da vuelta la hoja! ¡Aquí es donde se le tola todo! ¡Ey! ¡Ya entra la difícil, Luisito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que sí, que no! ¡Que esperes de la hoja! ¡Que pega, pega! ¡Si pega, pega! ¡Si no les pegaron nada! ¡Ay, no se salga! ¡Que abrazo! ¡Que abrazo! ¡Que abrazo! ¡Que abrazo, mayos! ¡Que abrazo! ¡El tiempo corre está querido todos! ¡Se juega un poco! ¡Se juega!